¿Qué les parece? Ahora, en Ante hablábamos precisamente de la equidad que debe existir para la próxima contienda electoral y aquí lo estamos demostrando en vivo, ustedes nos pueden ver en Radio Morena, tenemos dos invitados por un lado la asambleísta de RC5 Ana María Raffo, por otro lado don Juan Vareles como vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores y de la SEDUCU Así es, 8 con 41 minutos, damos la bienvenida en el orden de la presentación a la licenciada Ana María Raffo, legisladora de la Revolución Ciudadana Preguntémosle las reacciones a lo que está pasando, que mismo ha ganado allá en Francia, en la Francia le ha ganado la coalición de izquierda, se han juntado todos, pareciese que hay un criterio también en Ecuador Así lo han planteado algunas organizaciones, todavía no conocemos nada de aquello pero más allá de aquello hay que preguntarle a Ana María Raffo, ¿qué opinas sobre lo que está sucediendo? El problema de la seguridad, el problema de la carestía de la vida, el problema de la no gobernabilidad ese es el problema que está reclamando muchísimo la gente y de ahí preguntarle al dirigente de los trabajadores, después de un ratito lo mismo Muchísimas gracias querido Luis, Luchito como le decimos con mucho cariño Yo creo que hace falta más acción, menos discursos porque por más que hagamos cadenas nacionales, desesperadas y obligadas hasta cierto punto con tantos índices y parece que estamos en el país de Alicia de las Maravillas ya ni Alicia creo que se lo cree Creo que hace falta más acción, dedicarse a trabajar No mentirle al pueblo ecuatoriano El pueblo no come con mentiras El pueblo a diario necesita el circulante Hablan de una inflación aquí conversando con el compañero y de qué inflación, pero si no hay dinero para circular Deberían de plantear lo que no tiene una estrategia, un plan de trabajo enfocados en primero reactivar la economía ¿Cómo piensan generar empleo si no reactivan la economía? Nos endeudan, ay es que es el país que heredamos Bueno, pero entonces no busque la presidencia si se va a estar quejando todos los días Dedíquese a trabajar ¿Cómo va a generar empleo? ¿Cómo va a poner alimento si no reactiva la economía? Habló de una condonación, migajas para el sector agropecuario de más de 80.400 operaciones dentro de Ecuador de una cartera irrecuperable y él solo va a condonar a 7.000 operaciones o sea 7.000 ciudadanos Solo 18 millones Solo 18 millones de los casi 400 millones Ah, pero en su económico urgente primero sí condonó muchos millones de dólares a los grandes deudores del país porque a usted no le perdonan un centavo de impuesto a usted tampoco, a nadie Ah, pero a los grandes panas en el nombre del incentivo de la generación del empleo hoy sí condonemos y el pueblo el pequeño y el mediano productor que también te pone el alimento en la mesa olvidado En esos proyectos económicos urgentes que envió Así es En el primer económico urgente donde supuestamente hablaba de generación de empleo hoy hablemos del incentivo exhortemos al sector empresarial para que genere empleo y él sale con unos números no hay él dice ahí está la estadística y yo cómo sé si esa estadística no está manipulada porque es que la realidad que se vive es diferente en el territorio la realidad es otra y por más que igual yo salga aquí con cifras y discursos el que nos está escuchando sabe que su hijo o el joven que nos escucha no tiene empleo y está en esos ninis ni puede estudiar ni puede trabajar entonces ¿qué estamos haciendo con esa juventud? que son el presente y el futuro del mañana que nos van a relevar a todos nosotros pero eso es el interrogante y el pleno o el bloque de RC5 no analizaron esa propuesta ese proyecto económico urgente por más alianza que ustedes hayan constituido siempre para darle gobernabilidad al señor ¿sabe qué? esto nosotros no vamos a votar no queremos ser corresponsables porque nos va a juzgar el ciudadano y a pie del Ecuador miren para acabar con ese discurso que Luchito sabe Lazo emprendió en contra de la Asamblea Nacional ¿qué decía? es que la Asamblea Nacional no me aprueba los proyectos de ley es que la Asamblea Nacional no hace la Asamblea Nacional es puro bloqueo Luchito es testigo le aprobamos todas las leyes en materia de seguridad y usted cree yo le pregunto al ciudadano ¿acaso ha mejorado la seguridad en este país? con el gobierno que heredó Novoa del que tanto se queja no mejoró ¿cuál es la responsabilidad del asambleísta y de la Asamblea Nacional tratar los proyectos de ley si constitucionalmente y legalmente nosotros estamos ahí para legislar fiscalizar y otras funciones más pero es obvio que era una responsabilidad no solo de la Revolución de ley nosotros no criticamos el tema de la condonación porque nos dijeron ay pero si Rafael Correa en su gobierno también condono está bien que condone si él quiere aplicar esa política económica de condonar porque quiere incentivar porque lo que sea está bien hágalo pero si lo hace para los grandes deudores hágalo para los pequeños y los medianos también generan empleo también nos ponen también producen aportan al presupuesto general del Estado son ese sector productivo donde están las masas ¿por qué se olvidó de ellos? ¿por qué después de siete meses de gobierno él recién se acuerda de que existe el sector productivo pequeño y mediano? ¡ah! ¡ay! es que viene a salvarnos pobrecito tú que quieres pagar tu emprendimiento y que no has podido por la pandemia por el evento del niño por ni sé qué por el evidente abandono del gobierno de los últimos tres gobiernos ahora sale como el salvador no señores eso se llama utilizar el sufrimiento de las familias no solo del agricultor de las familias campesinas como mercancía política Don Juan Mareles como representante de los trabajadores también oiga escucha atentamente la declaración el doctor Almeida dice que lo apoyaron con once proyectos económicos urgentes al señor Lazo y acá con cinco reformas legales y acá con cinco proyectos económicos urgentes ¿satisfecho la dirigencia laboral con todos estos dos gobiernos podríamos señalar? Muy buenos días gracias por esta entrevista a Radio Morena de nuestro análisis pero muy somero que hace el pueblo ecuatoriano la postura de los trabajadores de estos últimos tiempos es llamar a una gran unidad de todas y todos los trabajadores y del pueblo en general vivimos ya no un gobierno de los nines como decían que ni estudian ni trabajan sino que ahora vivimos un estado donde estamos conviviendo con los in porque este es un gobierno de los in ¿no es cierto? nos dan inseguridad y nos suben el IVA al 15% dijeron que era para para buscar la seguridad del pueblo y resulta que ya no matan a una persona sino masacran en las ciudades del país pero también tenemos un país de los in de las injusticias mientras a los ricos se les condona las deudas de cientos de miles y de millones de dólares a los pobres se les pone una supuesta condonación de 5 mil dólares pero bajo que condiciones que primero estés estés en cartera vencida que tengas la letra E que tenga que no tengas que no tengas garantes bueno en definitiva te ponen todas las cortapisas para no entregarte ese supuesto beneficio que dicen de 5 mil dólares es mentira en la mesa de diálogo que ustedes mantuvieron con el gobierno central porque el pedido era 10 mil dólares y el señor Lazo llegó solamente a 10 mil dólares ese fue el error que cometieron los compañeros de las dirigentes de la Conalle en el gobierno de Lazo cuando aceptaron sentarse a la mesa no cierto sin antes haber puesto las condiciones previas de de levantar las medidas antipopulares que había competido antes y que habían provocado justamente el alzamiento de los de los pueblos pero además de este gobierno tiene tiene que ver con la incapacidad imagínese usted que tenemos un gobierno tan incapaz que le dijeron que resuelve el problema energético para que no se digamos no se paralice el sistema energético de la energía eléctrica se lo dijeron cuando ingresó estaba el informe ahí en el escritorio del presidente ni se contrataron las barcazas ni se resolvieron el problema de la generación térmica es decir se esperó que llegue el momento porque pensaron que iban a poder pasar el día de la elección y para su porque todo es la improvisación todo es la incapacidad en ese sentido nosotros hemos dicho este es un gobierno al que nunca más debemos volver pero la democracia se ratifica en procesos electorales que hacer y el abogado Almeida traía colación el tema de Francia se unificaron la coalición de izquierdas para poder vencer prácticamente a la ultraderecha estamos frente a un proceso electoral en Francia se ha tomado esa decisión que hacer aquí en el consulto y a usted como dirigente de los trabajadores y esto nosotros lo venimos diciendo la SEDOC ha planteado ya hace varios meses la necesidad de un una coordinadora nacional del pueblo para exigir todas las organizaciones exigirle a los a los partidos y movimientos del centro hacia la izquierda que terminemos con un gobierno indolente porque termina ¿sabe con qué termina? termina aplicando una de las recetas del fondo monetario que tienen más de 20 años que no la habían podido aplicar los otros gobiernos pero la aplicó este gobierno con la política del miedo porque hoy el pueblo tiene miedo tiene miedo de caminar tiene miedo de ir al trabajo tiene miedo de estar en su casa tiene miedo de salir entonces este gobierno que es el gobierno del miedo que le ha metido fierros y metralletas y policías y militares a los barrios cuando lo que debe meterle es precisamente subsistencia precisamente digamos un programa de capacidad digamos que permita a los pueblos reivindicarse no hay trabajo no hay obra pública no hay educación no hay salud entonces este gobierno de la improvisación de la incapacidad además hoy se ha graduado de la indolencia entonces ¿qué hace la asamblea Ana María Rafa frente a la próxima contienda electoral definitivamente la unión aquí es evidente que existen varios partidos políticos varias fuerzas más allá de que ceder yo creo que debemos de llegar a un punto de reflexión verdadero ¿qué queremos los ecuatorianos al presente inmediato y al futuro queremos seguir gobernados por la indolencia la incapacidad la no planificación porque sin planificación ¿a dónde vamos? cada madre familia y padre familia planifica su sueldito si es que lo tiene para poder alimentar a su hogar y salir adelante con su hogar este gobierno no tiene planificación no tiene absolutamente nada no tiene absolutamente nada la reflexión a todos a dónde queremos ir a dónde queremos llegar y realmente lograr esa unidad dejar todos los intereses las enemistades los líos los pitos a un lado y decir no vamos por ese proyecto de patria yo creo que sí Luisa González los comerciantes honrados honestos los intelectuales la gente que quiere cambiar porque conozco yo de mucha gente que no están ubicados en la izquierda izquierda ni en el centro izquierda sino en el centro centro inclusive hasta centro derecha que están pensando en que esto hay que salvarlo hay que salvar todo hay que salvar el kiosco y todo entonces allí la coincidencia miren Francia y Europa hace dos tres meses una gran coalición de derecha gana los eurodiputados pero ahora Francia que es la ciudad de las luces el país de las luces del liberalismo real de las libertades demostró lo contrario y se juntaron todos todos absolutamente todos y han barrido las elecciones y que hacer entonces ustedes tres como políticos que son para que en Ecuador haya esa unidad de del centro hacia la izquierda y también gente derecha que se ha cansado de estas malas administraciones por favor de poner los intereses mezquinos y personales e ir a esa gran unidad a ese gran objetivo que es recuperar este país o sea en siete años nos convirtieron en lo que nunca ha vivido el Ecuador en siete años y o sea y ya paren con el engaño y la mentira de culpar a terceros o sea hágase responsable si no le parece o cree que el Ecuador es un desastre entonces no busque la presidencia de la república para tener dos cuarenta y cinco minutos en una cadena nacional escuchando más mentiras y lavándole el cerebro a la gente porque eso es lo que hacen cuando en realidad lo que hacen también es insultarla porque la realidad es otra tal vez nosotros aquí puedo decir clase media ya desapareciendo pero y el que menos oportunidades tiene el que está abajo el que no tiene empleo el que tiene dos tres hijos y no tiene empleo ¿qué hace? lo estamos obligando al exilio a la pobreza y a la pobreza extrema ah no es que estamos en el gobierno de que si quiere tener tres platos de comida en la mesa por favor trabaje para que coma hasta postre pero ¿a dónde va a trabajar si no hay empleo? entonces estamos orillando a toda la gente a delinquir entonces estamos hablando de las diferentes violencias ¿no? de inseguridad esa violencia esa delincuencia común y evidentemente el crimen organizado que es otra historia que si no tenemos estrategia institucionalidad y sobre todo inversión no vamos a solucionar el problema y no se lo va a hacer de la noche a la mañana pero si no hay esa planificación no lo vamos a hacer no podemos seguir viviendo de estado de excepción en estado de excepción enviando a los militares como bomberos lanza el balde de agua la manguerita y apaga por un momento no se soluciona si el problema en otro fuego por otro lado el fuego de la violencia es la consecuencia del hambre de la miseria de las de las injusticias en realidad bueno y Ana María yo creo que definitivamente no ha sido esto ha sido una coincidencia en razón de la tardanza de las entrevistas pero lo de Francia es cosa de pensar y es cosa de poderse analizar todo lo que está pasando es durísimo el Ecuador le falta plata no estamos en este momento circulantes no hay plata caminando en la calle cuando hemos bajado alrededor de 55 mil barriles de energía las plantas están mal no se mantuvo la planta la única que creo ya todo el chipilatón ha comenzado a funcionar y no le sorprenda que mañana ya haya otro escándalo pero está funcionando ya aunque tardíamente está funcionando porque hubo una reclamación de una cuestión internacional pero yo creo que la gente ya del cuento de la nota de que esto de aquí que fue el otro hasta cierto punto aunque duele no es la solución la solución es ponernos a conversar todos los ecuatorianos y si se puede hacer un gobierno de concertación nacional un gobierno unidad nacional para salvar el kiosco para salvar los kioscos porque lo contrario algunos dirán vamos al precipicio mire nosotros hemos planteado como propuesta general que la unidad debe hacerse con todos los sectores excepto con la corrupción es la única es la única de ahí podemos estar incluso en desacuerdo yo lucho y compañeros del panel he dicho en varias oportunidades en los medios de comunicación que nosotros tenemos que recuperar la patria recuperar el país como yo creo que hay que llamar aquí hay aquí hay sectores sectores que están viviendo una situación muy muy este angustiosa del sector empresarial del ecuador que lo sentimos cada vez más alejados de la economía y que desgraciadamente las políticas que el gobierno nacional ha hecho en los últimos tiempos es no darle atención hemos dicho que es necesario bajar el interés de los créditos productivos porque si no hay si no hay una atención a bajar el interés de los créditos productivos no va a haber empresa y si no hay empresa no hay trabajadores y si no hay trabajadores hay pobreza usted cree entonces que debe ser candidato otro empresario más no necesariamente tiene que ser un empresario tiene que ser un patriota una patriota que vaya a poner las cosas en orden no es posible que un país como el ecuador tenga el 80% de la red vial en mal estado esa radiografía la conocemos pero vamos precandidatos que hasta el momento suenan por la lista 2 la señora González que fue binomio de Villavicencio lista 5 2 unidad popular lista 2 Jorge Escala lista 3 de sociedad patriótica la señora González González tiene construye que acaba de pronunciarse con el señor Henry Cucalón tiene también hablando de las tendencias ¿no es cierto? estamos hablando de don Pedro Granja la lista 17 por la lista 18 Pachacuti el señor Leonidas Isa y hay 4 nombres que se baraja en la lista 5 de RC5 la prefecta de Pichincha la señora Pavón la presidenta nacional y excandidata doña Luisa González el señor Yalc y el señor Verduga ahí hay 8 9 nombres que son los sectores los que tienen que hacer de acuerdo todos los sectores de contrario el mundo no va a querer porque es puesto por el otro tendrán que buscar si de darse eso buscar una coincidencia totalmente distinta depende vea Víctor Hugo depende depende de digamos la capacidad de renunciamiento de lo que decía aquí la compañera Ana María en el sentido de que hay que dejarse de personalismo ahorita no es el momento de 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 quien de quien es es el mejor o el más guapo o el más grande o el más sabido no no en este momento es el momento de la recuperación como porque hemos llegado al al punto de que en vez de crear empleo se crea el para empleo en vez de darnos seguridad nos dan violencia en vez de darnos subsistencia nos 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 suben el precio de los combustibles en vez de darnos luz nos dan sombra es decir estamos viviendo en una etapa en la que en la que no nunca antes se había visto en el Ecuador porque alguna alguna parte algún sector de la economía algún sector de la sociedad estaba bien pero usted va y le pregunta al empresario y dice estamos mal no tenemos a quien vender tenemos que lo primero que hacen es despedir a los trabajadores porque porque no se vende y luego después usted va al mercado y ve que los precios ni suben ni bajan y algunos tienen que hacer ofertas porque porque no hay quien compre y así sucesivamente estamos en una en una situación de un total abandono entonces nosotros planteamos primero que haya una gran unidad del pueblo y segundo que se proponga a los sectores y grupos políticos pero el tiempo corre pero es que hay cuatro nombres de precandia y de las otras tendencias no señalan y ustedes que tienen cuatro a ver yo voy a hablar a la ciudadanía una reflexión primero dijeron Guillermo Lazo un banquero exitoso millonario experiencia no va a robar resulta que mientras más intentan en la persecución política culpar al correísmo encuentran toda su corrupción su offshore y en donde la Salazar no la fiscal Salazar no hace absolutamente nada luego indujeron a la ciudadanía a decir no el nuevo Ecuador que es el Ecuador de la incompetencia el Ecuador del in y del nini ay no que la juventud del nuevo Ecuador con todo respeto pero el señor Daniel Novoa está lejos de él le quedó muy grande el puesto entonces ¿qué necesitamos ahora? es evidente que en esa unión y de poner intereses mezquinos o personales se necesita experiencia se necesita alguien que ya conozca la administración pública alguien que venga claro a decir a ver el primer año yo voy a atender estos dos sectores me invento seguridad y reactivación económica de ahí voy al segundo año y voy en esta parte y a la ciudadanía o sea ya dejemos la novelería con mucho cariño ya dejemos al lado el mejor TikTok que los zapatitos rojos que el muñequito de cartón ya no tenemos que enfocarnos también es la responsabilidad de la ciudadanía ir a las urnas porque usted en esas urnas usted no está dejando un voto y no está recibiendo un papelito que le va a servir para sacar trámites en el sector público no, no, no usted está entregando ahí su presente y está entregando el futuro de todos entonces o nos hundimos o reaccionamos y somos parte de ese proceso democrático por supuesto miren hay tantos candidatos ah porque hay tantos candidatos porque no hay una sola fuerza política o dos en lo normal y porque no le ponen posturas y se unen en este caso a la revolución ciudadana yo le voy a hablar por revolución ciudadana porque yo soy revolución ciudadana ese siempre va a ser el juego porque a nosotros cuadros nos sobran nos sobran con experiencia entonces ya llegará el momento oportuno en donde la revolución ciudadana su buro político haga oficialmente el lanzamiento de ese binomio presidencial que puede ser tiempo de mujeres a mí yo soy mujer y me encantaría que sea tiempo de mujeres pero si no es así me encantaría que vuelva a participar doña Luisa sin duda alguna sin duda alguna Luisa Luisa González tiene esa experiencia tiene ese compromiso compromiso ¿saben qué? sí, es verdad se necesitan diferentes habilidades pero también se necesitan valores estamos perdiendo los valores estamos envueltos en un mundo de corrupción lealtad pero sobre todo lealtad, compromiso y amor a tu patria si Luisa ¿una mujer presidenta de la república? quiero creer que sí la región ya lo ha demostrado Paola Paola ha sido leala al máximo dirigente sin duda alguna sin duda alguna sin duda alguna pero yo creo que en este caso las autoridades que ya han sido electas por su población deberían de culminar su plan de trabajo deberían de quedarse ahí cumpliendo su plan de trabajo sin duda alguna vuelvo y repito nos sobran nombres y valiosos compañeros no solo leales comprometidos con experiencia pero creo que en este caso nuestra compañera Paola Pavón debería de cumplir con Pichincha el señor Verduga también debería terminar su periodo en el consejo yo creo que sí por supuesto deberíamos de terminar cada uno terminar ese compromiso porque tú vas a las urnas usted como legisladora terminar su periodo por supuesto aquí lo estamos demostrando fui parte de esa asamblea con nuestro querido Luchito ese 2021-2023 mi pueblo mi distrito 4 al Guayas me volvió a entregar su confianza espero no defraudarlos porque estamos trabajando incansablemente en la defensa de sus derechos a través incluso de este proyecto de alivio económico para todos los deudores con la banca pública y la banca privada y seguiremos luchando y trabajando por eso por garantizar los derechos y lo que mencionó aquí nuestro querido compañero sobre el tema de las condonaciones ¿saben qué? Lazo Lazo condonó más que lo que las migajas que está condonando Daniel Novoa Lazo condonó 3 mil hasta 3 mil de capital más intereses multas y recargos y él condonó en el 2022 agosto el 2022 58 mil operaciones más de 58 mil 800 operaciones y más de 25 no perdón miento más de 25 mil 900 operaciones y más de 58 millones de dólares y Lazo quiere perdón Novoa quiere condonar 7 mil 7 mil y 18 millones y lo que mencionaba aquí el compañero son 5 mil dólares que sumen capital multas y recargos si usted está en esa lista de 5 mil con un centavo usted ya no es beneficiario ¿por qué? porque el interés le pasó entonces no queremos migajas queremos planificación ¿y qué significa planificación? en este caso el sector agropecuario productor de este país pequeño y mediano un proyecto un alivio económico real esa planificación y ese proyecto lo tendría el binomio de RC5 me viene a la mente no sé si usted Luisa González Gustavo Yal es que ya fue esto fue una promesa de campaña de Luisa y que hizo la por eso digo pero y el binomio de Gustavo Yal sin duda alguna o sea si va Gustavo Yal o el compañero que decida el buró sin duda alguna Gustavo Yal es otro compañero que tiene sus habilidades su experiencia pero eso lo decidirá el binomio pero esto ya cuando dicen el proyecto de ley no es de un asambleísta es de la revolución ciudadana porque este proyecto de alivio económico fue parte del plan de trabajo de Luisa González en su candidatura a la presidencia y que hizo la bancada de la revolución ciudadana hacerlo realidad dentro de la asamblea al ver el evidente abandono por parte de Daniel Novoa al pequeño y al mediano productor ese que genera empleo y que nos pone alimento ahora ya es una realidad y sin duda alguna el binomio de la revolución ciudadana vendrá con un plan de trabajo que ya se está construyendo desde el territorio porque esta necesidad de alivio económico nace de visitar el territorio por eso Luisa lo planteó este proyecto fue construido con la plataforma de la condonación de las deudas con el economista César Pérez con toda la ciudadanía involucrada y ampliamos el espectro no solo para agricultores sino para todos los deudores todos los deudores de la banca pública y la banca pública en liquidación porque ese es otro detalle Daniel Novoa con su decreto solo está condonando las deudas de cartera irrecuperable que sumen capital de interés cinco mil dólares en Ban Ecuador y se está olvidando de Banco Nacional de Fomento en Liquidación entonces siempre es evidente que nos está dando migajas y no lo vamos a permitir nosotros vamos a seguir trabajando dentro de este proyecto de ley que ofrezca ese alivio económico tan anhelado y tan ansiado de todos los sectores productivos de este país esperando que esto sea un inicio de una conversación igual nosotros como medio de comunicación invitamos a todos los sectores estuvimos al presidente de la república hace 45 minutos dijo la otra oposición ahora pues los otros sectores que están en la oposición dicen otro y seguiremos preguntando hasta que el pueblo decida gracias don Juan gracias muchísimas gracias a ustedes una excelente tarde